¡Ay, Maribelda! ¡Maribelda! ¡Muchachas! ¡Hola! Hola, 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 hola. Escriban los comentarios acá. Dios mío, ayúdame, señor. No entiendo, no entiendo. Y si dice que escriba, ¿por qué no me deja escribir? ¡Ah, no, 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 no! Mire, ¿sabe qué? Estoy aprendiendo a correr paradigmas. Ya. Aquí me va a tocar hacer esto. Y ahí. Bueno. Vámonos. Hola, Lady, ¿cómo estás? Lady, hola, ¿cómo estás? Vamos a romper paradigmas. Vamos a correr riesgos. A veces nosotros estamos muy acostumbrados a la comodidad y estamos acostumbrados a hacer las cosas desde nuestro centro, desde nuestro punto, de nuestro territorio. Y cuando no estamos haciéndolas, nos sentimos incómodos. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hoy me tocó improvisar. Mira, hay un tráfico. Milena Coaching Financiero. Hay un tráfico, muchachas, que pensé que iba a estar a las 11 y 11 en un sitio sentada, haciendo el video, traje el cuaderno. Es que para hacer el romper paradigmas. Entonces, que ayer habíamos hablado de un ejercicio y era mirar el punto de vista. Y entonces, hoy también traje el cuaderno y me traje el cuaderno, los colores. Y dije, ¿dónde? No va a sentar en un sitio y voy a hacer el video. Pues, no pasó. Miren que no pasó. Pero, sin embargo, pensé, bueno, María Imelda, tienes dos opciones. ¿Cómo rompo un paradigma? Que un paradigma de una persona, por ejemplo, el paradigma de que todo lo tenemos que hacer bien hecho y que es mejor no hacer nada, que no estamos en las condiciones adecuadas, entonces mejor no hacemos nada. Y eso es un paradigma. Ese es el paradigma y decimos, bueno, pero si no estoy en las condiciones perfectas, entonces yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Romper ese paradigma y es hacer lo que tenemos que hacer, correr el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que nosotros corremos? Vamos a ver, vamos a hablar cuáles son los riesgos de no hacer las cosas como nosotros creemos que se deben de hacer. Cuéntenme, muchachas. ¿Qué riesgo se corre al romper un paradigma? Teniendo en cuenta que un paradigma es hacer las cosas que siempre nosotras hemos hecho. Pero vamos a correr el riesgo porque romper paradigmas quiere decir que usted va a hacer algo diferente a lo que normalmente ha hecho. Usted va a romper con una regla, usted va a romper con una ley, usted va a romper con algo. Entonces, como usted va a romper con ese algo, hay un riesgo. Que pregúnteme, me gustaría que me escribieras cuáles son esos riesgos que crees que hay al momento de romper ese paradigma. No sé si quieren que ustedes tener un ejemplo, a ver, denme un ejemplo de romper un paradigma. ¿Qué ejemplo quieren hacer? Ustedes han, es que yo traía el ejercicio, muchachas, pero no importa. El riesgo es el siguiente, que no tengo, estoy manejando y no puedo escribir. Y entonces tengo el riesgo de que si me pongo a seguir en lo mismo que estoy aquí y me pongo a escribir, no manejo bien. Entonces eso es un riesgo. Entonces, romper el paradigma es hacer, por ejemplo, este video lo estoy haciendo sabiendo que estoy manejando, pero tengo el riesgo. Entonces yo tengo que correr el riesgo de lo que significa manejar y hacer un video. Eso es un buen ejemplo. Mira, me quedó bien, 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 me quedó, me quedó, me quedó. Lo que pasa es que nosotros, uno de los riesgos que yo he pensado, hoy no he hecho el video igual que tú, mi riesgo es o no riesgo, sino la voluntad de hacerlo y ahorita lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Luz? Lo que pasa, Luz, es que todos los días no amanecemos con esa voluntad. Es o no riesgo. Mira, lo que pasa es que no todos los días tenemos la voluntad. Hay días que amanecemos con ganas de hacer las cosas y otros días amanecemos sin ganas de hacer las cosas. Sin embargo, sabemos que para eso está el reto. El reto es como lo que nos motiva. El reto es lo que nos motiva a hacer las cosas. Y a veces que quisiéramos que los retos fueran perfectos, pero mira, a mí, por ejemplo, hoy, ¿qué me está enseñando la naturaleza? Primero está lloviznando. No todos los días son días de sol. No todos los días son días de sol. Hoy es un día de lluvia. Y a veces en esos días de lluvia nosotros amanecemos sin la voluntad de hacer las cosas. Porque nos parece aburrido. Porque es mejor quedarnos en la camita durmiendo. Y resulta que yo salí hoy y corrí el riesgo de salir. Y resulta que había mucho tráfico y hay mucho tráfico. Y me tuve que salir del tráfico y meterme en una ruta. Que esta ruta, miren, que no hay tráfico. Pero no alcancé a estar a la hora en punto. ¿Cuál es mi paradigma? Mi paradigma es que yo tengo que estar a las 11 y 11. Y que si yo no hago el video a las 11 y 11, mi paradigma es que no, que quede mal, que yo no soy cumplida, que yo soy indisciplinada, que yo no cumplo con mi palabra, que corro el riesgo de que ustedes también están esperando el video a las 11 y 11 y entonces corro el riesgo de que ustedes ya no estén. Oiga, y empieza una película en mi cabeza que uno dice, oh my God, pero ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es esta película con la que yo me armo? Y entonces ya si yo no hago el video ahora, luz no va a estar y Ana María ya sacó el tiempo para ver el video y Lady ya también sacó el tiempo y ahora ¿yo qué voy a hacer? Entonces se me vienen una cantidad de pensamientos que no quiero correr ese riesgo y eso me atormenta y eso me hace llenar de angustia. Entonces dije, no, ¿sabe qué? No tengo el cuaderno, tenía preparado otro tema diferente, iba a hablar de los puntitos y de los ejercicios que hicimos ayer y no tiene nada que ver lo que yo tenía preparado, que eran los puntitos y tenía preparado un ejercicio con el lápiz y el papel para venir a mostrarles cómo es el otoño en Estados Unidos, cómo son los árboles en Estados Unidos, cómo, cómo, miren qué belleza, o sea, miren los árboles, tenemos que aprender de la naturaleza, miren este árbol qué belleza, o sea, la vida es un constante caos y la vida cambia cada momento, cada segundo, la misma naturaleza es cambiante porque nosotras pretendemos que todo siga igual cuando la misma naturaleza me está enseñando que a los árboles en el otoño se le caen las flores, se le caen las hojas, mira este árbol me está dando una clase porque quiero siempre estar en la primavera, porque siempre quiero estar en el verano, porque no me preparo para el cambio, porque no me preparo para esa variedad porque no tengo la capacidad de romper ese paradigma y asumir los riesgos, cuál es el riesgo de que llega el otoño, que se caen las hojas cuál es el riesgo del otoño, que se pierden las flores, cuál es el riesgo del otoño de tu vida, que se te caen las maruchas, que se te cae el pelo que se te caen las cachetes, pero esa es la vida, y entonces hoy yo no preparé el tema, tenía un tema y estoy dando otro que me parece que me está enseñando más, mira este árbol que viene acá, se le cayeron las hojas, así estamos nosotras bueno yo que estoy a los 50, sin embargo si yo aprendo a aceptar la vida con todos sus cambios, aprendo a renovar esa mente y a entender que la misma naturaleza es tan sabia y que nos da clases y nos enseña correr los riesgos cuál es el riesgo de que llueva pero y si no llueve, qué va a pasar cuando me falta la voluntad, te escucho a ti y me motivas a seguir tomando decisiones para mí y mi vida bueno luz entonces fíjate que Dios es grande y es bello, yo por ejemplo hoy, un decir, hoy estabas sin voluntad pero yo aparecía a las 11 y 11 y asumí el riesgo de no hacer el video como siempre lo hago me tengo que cambiar de carril porque ese carril o sea asumí el riesgo de que no voy a hacer el video como yo pensaba que lo iba a hacer sabes que es lo que pasa luz que a veces creemos que las cosas deben de hacerse como pensamos y a veces como pensamos no es lo correcto ¿por qué? porque el día amaneció lluvioso puede ser que ayer pensabas voy a hacer el video afuera en la piscina y resulta que amaneció lloviznando y te daño los planes o pudiste decir voy a hacer el video en el parque pero amaneció lloviendo y te daño los planes entonces que tienes que tener la capacidad de romper ese paradigma de romper esa creencia de romper ese ese patrón y decir ¿sabe qué? no importa ok vamos a hacerlo aquí ¿qué les parece muchachas? vamos a hacerlo acá ¿no les parece? listo hagámoslo acá mira ¿por qué no lo hacemos acá? hagámoslo acá este es el mejor momento mira qué paisaje tan lindo las traje a conocer a New Jersey esto es un viaje por la ciudad de la de la el jardín esto es un jardín miren que que flores tan lindas cambié el patrón cambié el paradigma corrí el riesgo de hacerlo y puede ser luz en mil pies gira a la derecha con dirección a West Spring Valley Avenue exactamente una cosa es lo que pensamos y otras son las circunstancias de la vida y salirnos un poco de nuestros pensamientos exactamente exactamente luz salirnos un poco de nuestros pensamientos total mira por ejemplo gira a la derecha con dirección a West Spring Valley Avenue a ver dónde voy yo aquí gira a la derecha por Spring Valley ok en un cuarto de milla gira a la izquierda con dirección a Spring Valley Road ok ve mira resulté oiga es que ay miren que cosa más hermosa muchachas entonces voy a empezar a aceptar es la vida tal cual a veces no son las circunstancias que nosotros queremos pero esto me da una perspectiva diferente miren que cosa más hermosa miren esos árboles con esos colores miren esta belleza miren vean 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 miren que cosa más linda gira a la izquierda con dirección a Spring Valley Road a continuación gira de la derecha con dirección a Bergen Town Center vamos para vamos para me tengo que encontrar con una con una amiga y vamos a hacer una reunión y resulta que salí de la casa desde temprano y había mucho tráfico me salí de la ruta y dije bueno me voy a devolver para la casa para poder hacer el video que me quedé a las 11 y 11 y resulta que no tenía señal había mucho tráfico y me tocó salirme de la ruta y resulté por este sitio tan hermoso miren que belleza de sitio muchachas no les parece mejor este paisaje que yo había les mostrado tres puntitos tres puntitos y mi cara rompiendo paradigmas y lo más importante mira llegué más rápido oh my god gira a la derecha con dirección a Bergen Town Center ay muchachas miren este es el mall que vengo a encontrarme con mi amiga es un mall aquí es un mall venden ropa en 600 pies llegarás a tu lugar de destino y me voy a ir a almorzar me voy a ir a almorzar por acá tengo un almuerzo es una cena un almuerzo acá en este centro comercial hay una comida muy rica entonces mira has llegado he llegado gracias thank you oh my god llegaste llegaste Marimelda eh mira como es la vida me salí de la ruta para yo devolverme a hacer el video a la casa me llama mi amiga y me dice todavía tengo tiempo la espero tengo ganas de almorzar entonces almorzamos y yo le dije listo en este momento son las 11 y 34 en este momento son las 11 y 34 bueno llegué 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 muchachas muchachas llegué 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 luz lo cumplí lo cumplí el reto cumplí el reto cumplí el reto no era como yo esperaba pero me salió cumplí mi reto sí señora rompí paradigmas y sabe que lo mejor de todo corrí el riesgo corrí el riesgo de hacerlo no fue el mejor escenario ay miren muchachos vean me había traído el cuaderno vean aquí traía el cuaderno aquí traía el lapicero es que para que hiciéramos un ejercicio pero si quieren quieren que hagamos el ejercicio me acompañan entramos al al mall les muestro el restaurante donde voy a comer hacemos el ejercicio sí 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 venga hagámoslo venga corramos el riesgo voy a correr el riesgo de invitarte a ver si te quedas conmigo o si te vas y qué pasa si te quedas conmigo y qué pasa si te vas vamos a correr el riesgo yo puedo correr el riesgo y decirte muchachas las invito y ahorita hacemos el ejercicio vio 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 luz ok te sigo si ves luz si ves luz que corrí el riesgo de invitarlas y me dijeron que sí entonces yo pregunto bueno ahí dejé parqueado que después no se me olvide donde miren pues donde dejé parqueado vean ahí aquí al frente de Nay ¿dónde está el mall espérenme espérenme un momentico un momentico espérenme un momentico no se me vayan ahí bravo que emoción que emoción luz que emoción mira este es un centro comercial pero mira no te parece más rico este 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 correr este riesgo correr el riesgo de hacer el video acá otro escenario diferente siendo más fresca aceptando los cambios del clima aceptando el tráfico aceptando el invierno aceptando el otoño aceptando que se te cae todo miren que cosa más hermosa no la verdad que es que a veces no valoramos esta la vida como tal ay miren esta silla relax esta podría ser una opción mira este es centro comercial guests mira que cosa más hermosa qué belleza a mí ay esos bolos yo pongo más derecho que ni cualquiera y me saco todo o sea es que esto es increíble no en serio es increíble estate que es que estoy haciendo el video aquí no mejor no mejor mi cara no mejor mi cara no mejor sigo con el video imagínate que es que salí desde las 10 de la mañana desde las 10 desde las 10 salí pero estaba 16 minutos pero usted pero es que es muy o sea manera de venir no total totalmente es que yo venía con el paradigma mío era que yo me quería venir por la ruta 4 entonces le puse al GPS que me sacara por otro lado y mire llegué mucho más fácil que por donde yo venía o sea que ya rompí el paradigma que eso era lo que estábamos hablando hoy ¿sí o no Luz? Luz contame cuéntame qué aprendiste hoy a ver qué pasa cuando 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 no quieres hacer algo y te falta la voluntad Gladys cuéntame qué aprendiste ay Lupita está por aquí Lupita hola ¿cómo estás? cuénteme qué aprendieron yo aprendí mucho hoy no las voy a llevar hasta hola Luisa ¿cómo estás? las voy a llevar hasta hasta el restaurante me van a acompañar para ver qué pido de comida es que lo más de rica esa comida Luisa estoy aquí rompiendo paradigmas acabé de romper un paradigma el paradigma porque no había mucho tráfico y no les ha pasado que ustedes creen que es la única ruta para llegar a un sitio ¿a ustedes les ha pasado? pero mira sí me voy a ir a almorzar no el paradigma era que yo les iba a enseñar un ejercicio y traje el cuaderno porque yo sabía que me iba a venir pues para acá íbamos a almorzar y se supone que yo iba a hacer el video sentadita lo más de hermosa divina preciosa y resulta que me agarró un tráfico y yo no sabía por dónde venirme y me salí del tráfico y puse el GPS y me trajo directo a 16 minutos solamente ¿cómo les parece? ¿qué aprendiste Luz? a tomar decisiones y unirnos las unas con las otras para reunir voluntad que todos los días no es lo mismo exactamente todos los días amanecen diferentes unos días amanece con lluvia otros días amanece con sol otros días amanece frío otros días amanece con calor la vida es que la naturaleza nos da nos da clases miren 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 ese es el restaurante pero me gusta lo que veo miren qué belleza muy lindo ¿cierto? este es el restaurante que quiero vean es un restaurante que venden comida esto es orgánico ¿cierto? es un restaurante que venden comida orgánica si cuando una tiene esos días de bajones tomar decisiones cambiar salir aunque sea caminar y relajar la mente sí porque es que saben una cosa saben que me pasa a mí bueno no es algo que a mí me pasa quieren que les cuente el chisme más de todos los chismes que les llevo contando y más cuando amanece el día frío y que les cuento que me levanté a las 5 de la mañana a ver qué quiero ay miren qué delicia imagínense que como yo ya terminé de escribir el libro a ustedes les ha pasado que terminan de hacer un proyecto y después sienten un gran vacío a ustedes les ha pasado ay qué rico mira que ustedes por ejemplo a ustedes les ha pasado que que cuáles son las una sopa una sopa no y los platos dónde están ah es que es con caja esto es con estamos en américa oiga muchachas que platos no se usa que se usan son cajas chisme chisme este es el plato ah bueno bueno metamos ya esto cheese bacon macaroni ay yo no sé qué quiero no crean que voy a comer oígame imagínense que esperen yo voy y pongo imagínense que yo no sé si a ustedes les ha pasado quiero macarrones yo no sé si a ustedes les ha pasado que que cuando terminan un proyecto luego les da esa sensación como de vacío y hoy en la mañana yo estaba en esa sensación muchachas un vacío que yo decía oh my god yo qué voy a hacer con este vacío porque me sentía como desocupada exactamente es un vacío pero de esos vacíos que uno dice oh my god qué es eso buffalo turkey salad mira qué rico este este vamos a ver qué sabe este buffalo que es un vacío tan impresionante y yo decía pero es que ya terminé el libro ya lo tengo impreso tengo una publicidad que está apagada y me sentía muchachas en un vacío que yo decía oh my god y ahora yo qué voy a hacer sí tengo mucho para hacer Luisa exactamente sabe cuál es el problema que a veces uno no lo ve a veces uno no ve qué es todo lo que tiene por hacer muchachas miren qué saladas tan ricas oh my god qué es esa delicia ay 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 se me está haciendo agua la boca muchachas exacto pero por qué da esa sensación porque a ustedes les ha pasado que es esa sensación de vacío de como de angustia como que desprogramación como que no tengo nada que hacer no sé qué quiero fish voy a comer fish bueno uno uno es el que se busca qué hacer tienes mucho más para completar tu proyecto claro Luisa exactamente tengo mucho más qué hacer tengo que empezar a hacer la publicidad tengo que empezar a hacer otras cosas pero la mente se adecua a ese mismo paradigma entonces cuál es el paradigma ah no es que yo me levanto es a escribir ok pero ya no escriba más María Inmelda que más va a escribir ya póngase a mirar a ver si va a hacer otras cosas va a empezar a hacer publicidad qué tipo de publicidad va a hacer va a empezar a enfocarse en otras cosas porque no puede seguir escribiendo entonces hay que tengo que cambiar tengo que cambiar la percepción tengo que cambiar el punto de vista exactamente recuerdo que es tu punto de vista y es chévere compartir eso porque otros quizás ven lo que tú no ves exactamente exactamente es cambiar ese punto de vista porque es que yo me levantaba a las 5 de la mañana a escribir ya terminé de escribir el libro y ahora ¿qué sigue? el vacío siempre que terminas un proyecto sigue el vacío eso es eso es lo que pasa siempre que terminas un proyecto sigue el vacío el vacío es parte es parte de ok esperen muchachas yo coloco esto acá a ver el vacío es parte de los proyectos y de la vida la vida trae vacíos cuando terminas un proyecto piensas uy ahora sí lo voy a lograr mejor dicho ya voy a ser feliz y resulta que como ya lo lograste ya queda la sensación de vacío agarro un vacío también me lo pregunto lo mismo que tú exactamente entonces eso ¿por qué es? porque la mente se habitúa a una misma forma de ser a una misma forma de pensar la mente se habitúa al verano y cuando llega cuando llega el otoño empieza la mente a decir ay qué pereza ya viene el frío y hay gente que se deprime cuando hay invierno y entonces ay qué pereza y ya llegaron las canas ay qué pereza y ya llegó y se me cayó el pelo ay qué pereza y yo que quiero ser joven ay qué pereza y yo ya con 50 ay qué pereza y yo ya con canas ay qué pereza y ya que se me cayó el pelo ay qué pereza y ya que y empezamos ay qué tristeza yo ya que no tengo ese marido ay qué tristeza mi hijo que ya creció pero ya tu hijo creció ya tiene 22 años ya déjelo tratar como un bebé ya la pareja cambia ¿sí o no Lupita? cuando ya tenemos más de 15 años de casados ya no somos los novios como Santiago con la novia que se ven y se quieren comer a besos ya después de que usted se casa tiene su esposo ya no hay tanto sexo ya lo que hay es una compañía ve que se me hizo mi amiga entonces tenemos que aprender es que cuando eran novios salíamos todos los fines de semana y nos emborrachábamos sí pero ya no ya no ya nos quedamos en la casa porque antes no pensábamos en el futuro y ya estamos pensando en ahorrar y la vida cambia es que cuando estábamos de novios usted me invitaba cada ocho días a beber sí mi amor pero ya no yo ya cogí ensalada ahí tenés la sopita y todo no exactamente listo entonces es que esa es la esa es la cosa muchachas que 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 uno el paradigma es eso que uno quiere que todo siga igual y no es así si ni siquiera yo sigo igual yo ya tengo 52 y voy a cumplir 53 pero nos negamos a que la vida cambia ah verdad para tomar allá no hay café ah no yo no quiero café no no sí bueno y es que no es que el paradigma es eso correr riesgos cuando yo me separo cuando yo me separé de mi marido también correr riesgo que vacío que angustia no tener a mi esposo aunque fuera para para pelear porque más lo extrañaba porque si peleaba más lo extrañaba con quien iba a pelear ay no definitivamente muchachas la verdad que yo a ustedes las amo gracias por existir gracias por acompañarme creo que me quedó muy claro el cambio de paradigma el haber escrito el libro y haberlo terminado ya como que dije oh my god y ahora que sigue y miren todo lo que sigue vea vea ese vacío es temporal porque entonces ya no me siento que tengo el compromiso de terminar el libro sino que ya me puedo dar el gusto de venirme a hacer otras cosas ya me voy para unas vacaciones a Colombia o sea que este reto va a ser de romper puras paradigmas porque voy a hacer el video desde cualquier parte del mundo si ve como es romper un paradigma bueno mis muñecas hermosas muchas gracias aquí traje el cuaderno vean por aquí tengo el cuaderno con los colores vean vean cuaderno con colores pero hoy no se usó bueno las dejo porque ya tengo que que hacer aquí el 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 pago chao nos vemos mañana a las 11 y 11 me pasan la hojita yo más tarde se las paso chao me pasan la hojita con los colores no me pasan la hojita no me pasan la hojita Gracias.